Hubo alguna temporada en que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos. Denunciaron inmediatamente que me hubiese abusado de mi hija. Esto piensa de Héctor Parra, la mamá de Daniela, su hija mayor. Sin lugar a dudas, una pieza clave en este delicado tema y quien podría darle una vuelta al caso con su testimonio es precisamente el de Erika Martínez, madre de la mayor descendiente de Listrion y quien por cierto, se decía que también era testigo de manoseos efectuados a su descendiente. En medio de esta tormenta rompe el silencio para narrar cómo es la relación entre su hija y Héctor. Decidimos separarnos él y yo, nunca jamás se separó de mi hija, jamás. Tan fuerte era la relación padre-hija y la confianza que ella le tenía a Parra que este se hizo cargo de recoger a su hija mientras ella trabajaba. Inclusive yo trabajaba todo el día y por la tarde recogía a la niña en la escuela y todo el día se quedaba con ella, inclusive también los fines de semana. Sin pelos en la lengua reveló que habría llevado a Hoffman a dichos señalamientos y poner a su hija en contra de su padre. Lo pude haber hecho, como muchas mamás lo hacen, envenenar a mi hija en contra del papá porque no daba dinero. Como un fiel testigo confirmó cómo la relación entre Alexa y Héctor. Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela, ¿no? Hubo alguna temporada en que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos. Compartiendo su sentir al ver las afirmaciones de Ginny Hoffman en contra de su expareja. A mí me sorprendió muchísimo cuando salió esta señora de SID hace algunos años. Inclusive yo le dije a Daniela, ¿qué está diciendo? Y ella también se me quedó bien y me dijo, no sé mamá. Respaldando la versión de que Alexa terminó bloqueando toda comunicación con Daniela. Dije, a ver, márcale a tu hermana, mándale mensaje. Y jamás le volvió a contestar la hermana, ¿sabes? Jamás. Ante el interrogante de hace cuánto se dio dicho rompimiento, dijo. Son seis años, yo creo, un poco más. Sobre todo lo que se ha dicho de que incluso Daniela ha sido igual víctima de su padre, Erika comentó una situación de hace años. Daniela reprobó quinto de primaria y entonces la tuvimos que llevar al psicólogo. Y la verdad es que fue un tratamiento, ese fue el primer tratamiento, fueron dos años de psicólogo. Por lo que está segura de que en esos tratamientos seguramente su hija hubiera salido con un diagnóstico de abuso situación que no fue. Yo creo que en algún momento del tratamiento hubiera salido algún abuso, parte del que fuese, ¿no? Compartiendo que en su poder tiene esas pruebas del psicólogo. Sin embargo, no, no, no. Tengo los resultados del psicólogo. Como es evidente, su ex muestra su apoyo a Héctor, subrayando que si otra historia fuera su caso, ella estaría en los juzgados y no en una entrevista. Si yo tuviera la más mínima sospecha, de verdad, no nos lo estaría platicando aquí. Yo estaría en un juzgado desde hasta muchos años. Poniendo en tela de juicio las acusaciones de Ginny. Ella tenía conocimiento de que habían abusado de su hija y que no iba a hacer nada, que no iba a hacer nada hasta que tuviera 18 años. Y es que para Erika se le hace difícil de creer cómo una madre que sabe que abusaron de su hija puede esperar años para proceder. ¿Cómo es posible que te enteres, como mamá, que alguien está haciendo algo indebido con tu hija y tú dices, no, yo me voy a quedar, esperar a que tenga 18 años para que me capacite? Y es que en su caso no hubiese esperado ni un segundo para denunciar el daño a su hija. No, te lo digo honestamente que como mamá yo no me hubiera aguantado ni un segundo. Yo hubiera denunciado inmediatamente a quien tuviera o quien hubiese abusado de mi hija en cualquier sentido. Finalmente, de manera tajante, dejó bien en claro por qué Daniela manifiesta ese amor por su padre. Jamás envenene a mi hija en contra de su padre, ¿sabes? Hay gente que lo hace. Y qué pena. Yo no. 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 ¿Qué es la relación entre padre e hija a pesar de su separación? ¿Qué es la relación entre padre e hija a pesar de su separación? Erika confirma como Alexa bloqueó toda comunicación con su hermana al tiempo que su madre Jean Hawkman daba la primera declaración contra Héctor y recuerda como antes de eso ambas chicas compartían con su padre y entre sí un fuerte lazo. Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela ¿no? Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió esta señora de SID hace algunos años. Inclusive yo le dije a Daniela oye ¿qué está diciendo? O sea no entiendo. Y ella también se me quedó viendo y me dijo no sé mamá. Yo le dije a ver márcale a tu hermana mándale mensaje y jamás le volvió a contestar la hermana ¿sabes? Jamás. Desde eso ¿cuánto hace? Que se dio este rompido.